Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, qué gusto estar con ustedes esta bonita tarde de martes. Vamos a platicar todo acerca del pronóstico del tiempo. Prepárese muy bien, continuamos con la alza en las temperaturas. Actualmente el termómetro está marcando los 33 grados centígrados, el viento recorre en los 10 kilómetros por hora. Humedad se mantiene al 47%, presión 1019 milibares y ya lo sabe, nada de probabilidad de lluvia para el transcurso de esta jornada. Ni aquí en Monterrey ni tampoco con el resto de los municipios. Observamos temperaturas muy estables, algunas ya alcanzando los 35 grados centígrados en la mayoría de estos, como Colombia, Miguel Alemán, Reynosa, Linares, Ciudad Victoria, mantienen estas temperaturas. Las mínimas están rondando cerca de los 24, 28 grados para Saltillo y para Doctor Arroyo. Vamos a platicar de lo que viene aquí en el área metropolitana para que se prepare muy bien. Como ya se lo comento, es una jornada algo calurosa. El termómetro estará marcando una temperatura máxima de los 36, 37 grados centígrados alrededor de las 6 de la tarde. Predominan condiciones de cielo mayormente despejado por la noche. También se mantiene la noche calurosa, marcando una temperatura de los 32 grados. Condiciones de cielo mayormente despejado, como ya se lo comento, preparese muy bien. Recuerde que la situación térmica se suele elevar aún más a exposición del sol. Vamos a platicar del transcurso de los próximos días para que planee muy bien su semana. Que viene para el día de mañana, martes, se van a mantener mismas condiciones. Mínima de 22, la máxima alcanzando hasta los 37 grados centígrados. Condiciones de cielo mayormente despejado, presencia de muy ligera nubosidad. Ya a partir del jueves observaremos condiciones de cielo mayormente despejado. Totalmente en ello, las mínimas cerca de los 24 grados centígrados y las máximas alcanzando dentro de los 38 grados. Recuerde la sensación térmica aún más elevada. Prepárese muy bien, hidrátese y proteja muy bien su piel de los rayos del sol. Vamos a platicar de la imagen del radar. Lo que está sucediendo, estos ondas tropicales que vienen ingresando por el Caribe de la República Mexicana. Siguen manteniendo las zonas de inestabilidad para el sureste. Aunado también a este canal de baja presión que viene de centro a norte de la República Mexicana. Que favorece los vientos cálidos. Que es lo que mantendrá las altas temperaturas para los próximos días cerca del noreste de la República Mexicana. Ya lo sabe, van a predominar estos días. Porque ya comenzó esta etapa de canícula. Les recuerdo que el fin de ellas será el día 24 de agosto. Y hay que estar muy bien preparados. Para esto les damos algunas recomendaciones. Recuerde usar protector solar, no exponerse por tiempos prolongados a los rayos del sol. También recuerde mantenerse muy bien hidratado. Utilizar ropa adecuada, colores claros, utilizar sombrero, gafas de sol serán de mucha ayuda. Recuerde también que el crecimiento bacteriano se hace aún más alto en estas temporadas con estas condiciones. Así que no olvide lavarse muy bien las manos, desinfectar muy bien los alimentos y evitar comer en la vía pública. Además, le recordamos que si usted llega a presentar algún síntoma, recuerde no automedicarse y asistir rápidamente al médico. Le comento ya por último que el día de hoy la puesta del sol esperaremos a las 8.35 de la noche. Dándonos un total de luz horario del día de 13 horas con 34 minutos. Aprovechelo al máximo para realizar sus actividades. Que sea un excelente día para todos ustedes. Y también ya se acerca la próxima fase lunar que la veremos este jueves 19 de julio. Será cuarto creciente alrededor de las 14 horas con 52 minutos. Hasta aquí yo con mi pronóstico del tiempo. Un gusto estar con ustedes. Regreso más adelante con más información.